Me he ganado, y eso que no tengo nada, pa' lo que Dios me tiene guardado Sufrí, fue mucho lo que lloré, fue mucho los tropezones Yo caí pero me levanté, mucho pana me dio en la espalda Cuando más lo necesité, pero yo mismo me dio un consejo Confié en Dios y no perdí la fe, si tengo aceite, mala mía Cuando yo cobi lucha yo no te veía Si tengo aceite, mala mía Cuando yo cobi lucha yo no te veía Ahora me dicen cobre, si, camiendo como me leo Parece que pongo un delay Todos los días como un carro nuevo El babalón Ay, 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 no